No se ve, pero ella escribía cartas a un hotel ¿A dónde dijo él? Y no lo ves, pero la esperas solo en un café Los días y ese mes Y años y la flan, pasaron los ojos buscando otra vez Del sol y del mar algo presintió La luna se escondió, el pájaro voló Y vuelven a querer los niños del ayer Y un día en primavera no pudo respirar Cuando lo vio pasar Corría entre los autos y gritó su nombre entre la gente Y años y la flan, pasaron los ojos buscando otra vez Del sol y del mar algo presintió La luna se escondió, el pájaro voló Y vuelven a querer los niños del ayer Los niños del ayer Los niños del ayer Sus ojos de alegría En sus manos, en sus manos En sus manos, la piel que se reía Le dijo tantas cosas, no pudo terminar No había que aclarar Y años y la flan, pasaron los ojos buscando otra vez Del sol y del mar algo presintió Oh...